¿Qué te pasa cuando ves esto? Nada, nada, qué sé yo. ¿Qué nada? ¿Qué no te va a pasar? ¿Sos celoso? No, no, no soy muy... No, la verdad. No, no, en parte creo que, qué sé yo, tipo Marcos, Romina, Daniela, son personas que... O sea, antes de que entre Julio a la casa, uno de los mayores miedos que teníamos yo y la familia era que teníamos una mala convivencia porque ya estaba muy sensible antes de entrar. Entonces, bueno, teníamos un poco de miedo que entre como media vulnerable. Pero bueno, gracias a, qué sé yo, a Marcos, a Daniela y mucho más. Quedamos que seas tan políticamente correcta, que no te pase nada. ¿Sos hermoso o sos mozo? Con ese, no te creo. Igual está bien, digo. Pero confía, confía en su novia. ¿Vos confías claramente? ¿Ponés las manos en el fuego por Julieta? Se nota además que es leal. Si la ve leal. ¿Ponés las manos en el fuego como te dijo Nasa? Sí, obvio, si no, no tuviese novio. Sé cómo es, por eso confío en ella, si fuese... Pero ahí, viste, está encerrado, la tentación. Y bueno, sí. ¿Vos no te tentarías en su lugar? No, o sea, tentaciones puede tener todo el mundo, pero de ahí a fallarle a una persona, diciéndolo de mi lado, una persona que te ama, cómo nos bancamos nosotros, la relación que tenemos, el amor que es tan sano, tan maduro, por una tentación de momento tenés que ser muy como... ¿Se rumoreó de lo tuyo? ¿Sabías? ¿Lo escuchaste a eso? ¿Cómo que la habías sido infiel? ¿Qué había sido infiel? ¿Te metiste los cuernos a la pobre Disney? Sí, pobre varias veces, nada, obvio que no. Pero lo escuchaste a eso. Sí, sí, me llevó, hubieron dos cosas, una de una foto que subí con mi prima, que yo no lo podía creer, pero... Mira tu prima. Era mi prima y después cuando la gente supo que era mi prima, empezaron a decir, ¿y quién te dice que no está con la prima? Bueno, cualquier cosa. No, en Twitter dijeron que te vieron chapando en un boliche con una mina, pero lo dijeron, no había pruebas, ni fotos, ni nada. ¿No fuiste vos, Tefi? No, yo no fui, pero sí te escribí, te lo pregunté, después vos saliste a desmentirlo, creo. No me acuerdo, ya hablamos. Sí, eso no me acuerdo si salí a desmentirlo. Sí, eso fue re loco porque literalmente, o sea, se inventó, no es que fue algo sacado del contexto, que se transversó, sino que directamente lo inventaron, yo no lo podía creer cuando pasó. ¿Estás yendo a bailar? ¿Estás yendo a boliche? Sí, obvio, voy a bailar, ahora ya no tanto. Y él no está encerrado. ¿Y ustedes son de ir en pareja? Que se joda, que se joda, linda. ¿Son de salir en pareja a los boliches, juntos? Sí, sí, juntos o separados. ¿Igual vos la ves con Marcos? ¿Es el tipo de chico que le gusta? ¿O no se podría atentar nunca? Uno se supone que conoce los gustos del novio, de la novia. Físicamente sí, físicamente es refachero el chabón, pero después en personalidad, no sé si es el tipo. Si es bueno, eso está bueno y es tranquilo, pero... Para mí están los dos jugando al histeriqueo. Sí. Porque saben que rinde, saben que garpa, obviamente que hay una cosa ahí de tensión. Sí, vos decís que están jugando o vos decís que Marcos gusta de Julieta. Para mí él gusta de él. Para mí no gusta de él, sí. Nacho también. Para mí Marcos... Muy linda, ¿no? Muy bien, ¿no? Estás acostumbrado. Para mí Marcos gusta de él. También, sí. En primer lugar, no sé si gusta de alguien de la casa. Está muy pendiente de él y de sus juegos como todo el tiempo calculando. La última vez que estuviste con Julieta antes de que ingrese a la casa, ¿cuál fue el diálogo? ¿Qué pasó? ¿Qué sentían los dos, no? Porque era un cambio muy grande. Por mucho tiempo, obviamente. Sí, obvio. Y hablamos el último día, bueno, fuimos a un hotel ahí y... Nada, hablamos un poco de todo. ¿Una montelo? Un hotel. Sí, fuimos y bueno, hablamos un poco de todo, obviamente. Yo básicamente le dije que me alegraba porque iba a ser algo para ella, que le iba a impulsar un montón y eso, la verdad, me pone muy feliz. Después, bueno, sí, obviamente le dije que tanto yo afuera como ella adentro, tenemos que proteger nuestra relación. ¿Qué te dijo que vos le dijiste antes de entrar, no te voy a perdonar una que te mandes? Bueno, eso no fue que le dije así, pero lo que le dije fue... ¿Qué lo dijo ella? Yo le dije, o sea, yo lo que le dije fue, yo no le doy a nada más que en este mundo valor que a nuestra relación. O sea, sea un juego, sea algo de un programa o lo que sea. Le digo, el programa, por más que está buenísimo y te impulsa un montón, al fin y al cabo no te puede dar más que fama o plata. Yo sé que mi pareja, al igual que vos le tendrías... Claro, si hay amor, hay amor, punto. Y vos, si yo sé que mi pareja, está bien la buena esas dos cosas. Por sobre encima del amor, por sobre el amor. ¿Cuántos años tenés? Es una desilusión. Ah, igual que yo. Ay, re chico. Muy pentex los dos. Pero es divino. Ayer perdimos un gran hermanito, perdimos al conejo. El jueves va a estar sentado acá charlando.